Hey que tal amigos, adelante Si no, no te preocupes, gracias Hey que tal amigos, como están? Espero que estén de maravilla Pues estamos aquí otra vez en Parque Bicentenario Pues ya saben para hacer fotillos Como es de costumbre, pero esta vez Es mi segunda caminata de foto Y pues estamos con Lantares Su modelo Y estamos con Miguel y su hermano El modelo, sale chicos Pueden juntarse muchas gracias Como se sienten? Laura Bueno chicos, como se sienten? Esta es su primera caminata Estoy aquí tranquilo Se ve que tal Pues yo bastante tranquilo Realmente ya es la tercera Caminata que hago Yo bien, es la primera Vez que voy a ser modelo Y vengo a aprender, vengo a liberar Sentirme A que tomen muchas fotos Y pues Pulp Super chido Bueno Empezamos un poco nerviosos Pero ya vamos a aflojarnos un rato Y sin más que decir Comencemos con esto Chao Chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues vamos a hacer las tomas acá. Muy chidas. Nada más esperamos a que lleguen los modelos ahí. Cuatro a seis semanas después. Aprovechando lo que tenemos la hora dorada. Acá. Muy padre la verdad. ¿No? Una deuda con la sociedad más tarde. Qué chafa. Bueno ya llegaron nuestros modelos están allá acercarlos. Así que vamos allá. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues para mí fue algo nuevo, pero me encantó, 100% lo volvería a hacer y me la pasé súper... Bueno, vamos con... Bueno, pues... ¡Atares! Pues todo bien, afortunadamente salieron muy buenas fotos, me voy muy contento porque realmente a pesar de que somos pocos salieron muy buenas cosas, nos divertimos, aprendimos de todos y eso es lo bueno. ¡Éxito en esas cosas, sí! Bueno Miguel, ¿cómo te sentiste ya que es tu primera campeonata? Ah, sí, al principio sí se sentía tensión, pero ya ahorita, ya las últimas fotos fueron muy buenas los resultados, pero todo bien. ¡Guau, guau, guau! Bueno, y aquí tenemos al modelo hombre... ¡Volta! El modelo hombre y cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Tú ya habías hecho modelaje? Ya, ya, ya. Pero bueno, cuéntame entonces tu experiencia aquí. Muy bien, muy bien. Terminamos con un buen final. Estuvo muy chido, muy buena vibra. Estaba bien. Pues bueno, entonces ya podemos dar por terminado, por cerrado esta caminata. Un éxito total. Ya estaremos organizando otra, así que estén atentos a nuestra cuenta de Instagram. Denle manita arriba, compartan y anímense a este tipo de actividades. ¡Dale! ¡Nos vemos, chicos! ¡Cámara! ¡Dale! ¡Chao! ¡Dale! 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 ¡Dale!